Noticia Michoacán, pioneros en la información. Muchas gracias por el espacio, pedirles de forma considerada que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que no relajemos las medidas, y esto tiene que repercutir en el apoyo precisamente a nuestros amigos comerciantes, a nuestros amigos que han estado detenidos en sus actividades comerciales, precisamente por no acatar o no disponer de estas cuestiones. Y queremos que salgamos adelante y que desde luego avancemos en este proceso, seamos conscientes y seamos responsables. Y de antemano estaremos por ahí anunciando en las siguientes semanas las nuevas medidas que el presidente y su esposa han dispuesto para la cuestión de salud aquí en el municipio y desde luego que abarca las comunidades.